¿Cómo se siente el cambio? El próximo mes le suben otra vez los 150 pesos. ¿Y el precio ideal serían 7 mil pesos? No, pues uno necesitaría que el galón fuera por lo menos 6 mil pesos. Aquí en Colombia 5 mil pesos. Pues la verdad no tengo conocimiento cuánto puede ser el precio justo, pero yo digo si en otras partes del país cuesta tan barato porque aquí tiene que ser tan costoso. Yo diría que 7 mil 500, 7 mil 800 pesos. ¿Diario? ¿20 mil pesos? ¿45, 53 pesos? ¿Diarios? ¿Diarios? Son 30, 40 mil pesos diarios. Unos 25, 30 mil pesos. Yo gasto 100 mil pesos más o menos en promedio mensuales. En promedio me gasto 400 mil pesos mensuales.